de elegante a Wanda, ya le dedica un tema, eso ya toma otro cariz cuando ya te dedican un tema porque cuando se mete la poesía Rodri cambia todo cuando la poesía entra el amor y el marketing son una sola cosa, vamos a ver porque sabe bien que cantamos bien, le mandamos balas, yo ando de carabano y ella conmigo le colo por la ventana porque yo soy bien bandido porque vos sos adictivo, no voy a la marida que yo me fume y hago la cabida cuando me lo pida que yo te lo dé supuestamente mi amiga, para lo que diga que no es un nombre te vas a buscar, bajamos al barrio, ya me aceleré me mire y no me habla, yo lo hago sin palabras yo ya conoce mi labia desde la secundaria, no duerme nunca sin antes caerle, me lo quemé a muchos les duele vernos en las redes y la tele subiendo aquí vele, lo que hablas mal me entretiene y si no te vuelvo a ver no sé que voy a hacer si yo no te vuelvo a ver me llamaré un hombre, tiro un mensaje ahí está, bueno, estábamos diciendo que la íbamos a subtitular pero bueno, el departamento de subtitulación de Canal 13 no entendía la letra como no la entendíamos nosotros si te vuelvo a ver, te vuelvo a ver no, dice, si no te vuelvo a ver ah, si no te vuelvo a ver me meto bala es como, ah, si no te vuelvo a ver es como esa que decía si no te vuelvo a ver si, es parecida yo me voy a enloquecer pero es versión que enloque no sé que voy a hacer bueno, supuestamente